Es bien sabido por todos que Jojos es uno de los mangas más influyentes dentro de la industria, ya que muchos de sus conceptos y elementos han sido utilizados como base por otros mangakas reconocidos y que han sabido apreciar las virtudes de esta obra tan revolucionaria. Y por lo tanto, en esta ocasión, quiero comentar de manera más informal y totalmente subjetiva, cuáles son mis 5 partes favoritas de los Jojos, con la intención de hacer una especie de introducción a la franquicia en este canal y con la esperanza de que este manga tan particular sea bien recibido por ustedes. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, y a modo de spam, y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y luego, lo segundo que quiero comentar, es que hablaré de partes del manga que a día de hoy no han sido animadas, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. En el puesto 5, tenemos a la parte 8, Jojoleon. Si bien, puedo entender que para muchos esta parte no es tan buena, a mí me gustó bastante la mayor parte del tiempo, ya que a pesar de que mantiene la esencia de Jojos por donde se le mire, en esta oportunidad, Araki enfocó esta parte del manga en el misterio y no tanto en peleas recurrentes, y la verdad es que para mí lo hizo excelente y disfruté muchísimo el tramo final. Y bueno, también debo ser honesto, como muchos, me puse al día en esta parte, y quizás por eso le tengo mucho más cariño del que debería, pues la verdad, no lo sé. Pero en este momento, debo decir que me gustó mucho más que otras de las partes que usualmente son las más populares. Y ahora, hablando un poco de los personajes, realmente no siento que Jojoleon destaque mucho en este apartado, y además, el Josuke de este universo me resulta algo extraño al estar fusionado con Kira, y el villano principal tampoco es de mis favoritos. Así que siendo bastante franco, si esta parte se encuentra en el puesto 5, es porque me parece muy bien construida, y la trama es de las más interesantes de la serie. En el puesto número 4, tenemos a la parte 3, Stardust Crusaders. Debo comentar que mi relación con esta parte es algo particular, porque desde siempre ha sido una de las favoritas de la comunidad, y por lo mismo, mis expectativas eran muy altas incluso antes de comenzar a ver el anime, el cual por cierto está muy bien adaptado. Pero bueno, finalmente, debo decir que a pesar de que esta parte me parece exageradamente alargada, y con una gran cantidad de capítulos que parecen relleno que te puedes saltar, personalmente, el grupo protagonizado por Jotaro, Joseph, Polnareff, Kakyoin, Abdul e Iggy, se terminó convirtiendo en uno de mis favoritos de toda la serie. Y debo reconocer que en muchos momentos, hasta me sentí parte del grupo, y me parecía que estaba viajando junto a ellos en su complicada travesía. Y está bien, entiendo que todo esto puede sonar algo extraño, pero genuinamente me encariñé con este grupo de personajes, y es algo que nunca me ha vuelto a ocurrir en otra parte de JoJo's. Ahora, mi opinión de Jotaro como protagonista la dejaré para otro video, pero resumiendola muchísimo, a pesar de que está increíblemente roto, y a veces llega a ser ridículo lo conveniente que es todo para él, una vez que aceptas que Jotaro es un Gary Stu y todo le saldrá bien, para mí, ese papel de todopoderoso le queda bastante bien. Y luego, al hablar del villano de turno, tengo poco que comentar por ahora, ya que definitivamente, Dio es uno de los villanos más icónicos y carismáticos de todos los tiempos. Ya en el top 3, tenemos a la parte 4, Diamond is Unbreakable. Definitivamente, una de las mejores partes de todo JoJo's, ya que al igual que la parte 8, está mucho más enfocada en el misterio, y no tanto en acción desenfrenada. Y además, a partir de este momento, Araki comenzó a cambiar progresivamente el diseño de sus personajes, y por lo tanto, el estilo de dibujo de esta parte, se encuentra en un punto intermedio entre el antiguo y el más moderno. Porque a pesar de que los personajes, siguen siendo musculosos y tonificados, ya no es tan exagerado como antes, lo cual, no me parece mal, pero personalmente, a mí, siempre me ha gustado más el estilo de las tres primeras partes. Pero bueno, este tema será para otro video. Luego, hablando de los protagonistas, debo decir que Josuke, nunca me ha gustado tanto. Me agrada, sí, pero ni de lejos, es uno de mis yoyos favoritos. Y lo mismo digo de la mayor parte del elenco principal, a excepción, de Rohan, el cual, me gusta bastante, y siento que es uno de los personajes más emblemáticos de la serie. Así como también, Kira Yoshikage, uno de los mejores villanos de toda la obra, y que definitivamente eleva la calidad global, de Diamond is Unbreakable, desde su primera aparición. En el puesto 2, y para sorpresa de pocos, tenemos a la parte 7, Steel Ball Run. Objetivamente hablando, esta parte me parece la mejor, de toda la serie, ya que el cambio de demografía, le sentó excelente a yoyos, y se nota bastante, el tono más adulto de la obra. Y además, de por sí, la primicia, de esta parte, es una de las más interesantes, y atractivas. Porque de verdad, ¿a quién, se le ocurre hacer, una carrera tan larga, y complicada, a lo largo de gran parte del país, y a caballo? Pues bueno, solo al dios Araki. Y también, el hecho de que participen personajes, basados, en otros ya conocidos, como Diego Brando, por ejemplo, me parece algo genial, y que solo hace más atractiva, a la Silver Run. Luego, al hablar de los protagonistas, aquí seguramente me ganaré, una funa, pero Johnny Joestar, no me gusta mucho, y hago este comentario, porque he visto que para muchos, es el mejor de todos los yoyos, y... no estoy de acuerdo para nada. Pero bueno, al igual que muchos otros temas, que he mencionado aquí, hablaremos de esto, en otra oportunidad. Y ahora, al contrario, Jairo Zeppeli, me parece un personaje espectacular, y que termina por opacar a Johnny, la mayor parte del tiempo. Así que por mi parte, amor eterno para Jairo. Y hablando de amor, para mí, Fanny Valentine, es el mejor villano de todos yoyos, ya que su stand, es uno de mis favoritos, y las convicciones, y ambiciones del personaje, me parecen muy bien trabajadas, e incluso, hasta podrías terminar, simpatizando con las pretensiones, del presidente de los Estados Unidos. Así que en conclusión, Fanny Valentine, es un gran antagonista. Finalmente, en el puesto 1, tenemos a la parte 2, Battle Tendency. Antes de comenzar, sé muy bien que esta parte, no es de las más populares, y quizás para muchos, estoy delirando, al considerarla, como mi favorita, y puede ser, pero el tema con la parte 2, es que para mí, tiene al mejor, yoyo de todos los tiempos, Joseph Joestar, el cual, es increíblemente carismático, y chistoso, y solo por él, esta parte se me hizo muy, disfrutable, y me gustó de principio a fin, porque además, de su protagonista, siento que Battle Tendency, es una de las partes, más absurdas, de la serie, y honestamente, esto me gusta bastante, porque por ejemplo, como olvidar, cuando Joseph, espió a su propia madre, en el baño, o a los fabulosos, hombres del Pilar, haciendo una magnífica pose, segundos, después, de haber despertado, de su letargo, o también, a Rudolf von Strongheim, convirtiéndose, en una especie de cyborg, y sacando una metralleta, de su estómago, la verdad, es que el solo recordar, este tipo de cosas, me causa muchísima gracia, y creo que se nota, y pocas veces, un manga, o anime, en este caso, ha logrado conectar, tanto conmigo, de esta manera, y luego, si bien, entiendo que en general, los hombres del Pilar, son de los peores villanos, de la obra, y son muy olvidables, y también, la forma en la que Joseph, derrotó a Cars, es ultra conveniente, para mí, a pesar de todo esto, Battle Tendency, me sigue fascinando, porque en mi caso, toda esta parte, te la vi, en el anime, y me pareció, una gran adaptación, la cual, supo plasmar, a la perfección, las ideas, e intenciones, de Araki, como escritor, y que incluso, superó, a la obra original, y por cierto, como último comentario, el opening, de esta parte, me parece, el mejor, de toda la serie, y eso es todo, por esta ocasión, así que ya para ir, finalizando, te invito, a dejar un comentario, y a suscribirte, ya que me ayudarías muchísimo, para poder continuar, con este pequeño proyecto, y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido, y nos vemos, en el próximo video.